En esta gran ocasión y vamos a mandar este super tema que nos lo pidieron la banda de guanatos, esos cazas, pachanga. Y otra vez, Paco Alonso, el señor. Y señor. Vamos a bailar este tema bonito que se llama simplemente La Carta. Dale, bonito. Se llama La Carta. Y otra vez, el señor de la cumbia. El señor de la cumbia. Todos los cazas, pachanga. La Carta. Dale, bonito, bonito. Se llama La Carta. Una carta me dejaste en la mesita de luz. ¡Ándale! Y en esa me explicaba. Para mi compadre, Gaby. Toda la banda de Guamanca. A ratito en un lado. Y pone el yafeque. Pero a pesar de todo. El reino francisco. De mi vida. De mi vida. Te dejaron el pollo. Te dejé una cartita. Sabroso. Vamos a bailar. Una carta me dejaste en el pedazo de papel. Una cosa me decía. ¿Cómo dice, bolita? Me voy a ir a ver. ¡Súbele, papiterio! Una carta me dejaste en el pedazo de papel. Ya llegamos. Una cosa me decía. Vamos a ir el señor de la cumbia. Así se va a ir a ver. Así se va a ir a ver. ¡Bien! ¡Vamos, iniciamos ya! ¡Vienes! ¡Ya, ya! ¡Vienes! ¡Abrazo! ¡Jugia! ¡Dale con socorro! ¡Vienes! Iba a meter un fantasmazo. ¡Qué bonita Rola! ¡Toda la banda! ¡Toda mi banda del jardín! ¡Pero a pesar de todo! ¡A pesar de todo! ¡De mi vida! ¡Te iba a ir! ¡Como dice! ¡Se llama la carta! ¡Toda la banda! ¡Toda la banda! ¡De mi vida! ¡Como! ¡Como me gusta ese tema! ¡Cándale! ¡Una carta me dejaste! ¡Ay! ¡Una carta me dejaste! ¡Un pedazo de papel! ¡Una cosa me decía! ¡Cándale! ¡Cándale volvería a ver! ¡Vamos! ¡Una carta me dejaste! ¡Un pedazo de papel! ¡Sí, señor! ¡Una cosa me decía! ¡Vamos! ¡Una carta me dejaste! ¡Cándale volvería a ver! ¡Bonita! ¡Cándale volvería a ver! ¡Dale con salón! ¡Dale con salón! ¡Vale! ¡Súbele para mí! ¡Una carta me dejaste! ¡Un pedazo de papel! ¡Una cosa me decía! ¡Cándale volvería a ver! ¡Vamos! ¡Una carta me dejaste! ¡Un pedazo de papel! ¡Váyanla! ¡Una cosa me decía! ¡Cándale volvería a ver! ¡Qué bonita cumbia en este programa! Estamos ya instalados aquí. Nada más y nada menos que en el Salón Eclipse.